¡Hola bombones! Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy voy a hacer un decluttering de mis armarios Voy a eliminar muchísima ropa, muchísimas cosas que ya no me pongo, que ya no me sirven y para qué queremos cosas que no nos sirven en el armario, pues para nada Además la gran mayoría lo voy a vender en vintage, así que os dejo mi perfil por aquí por si os interesa pasaros y ver las cositas que voy a vender, que yo os digo que muchas están prácticamente nuevas me lo he puesto nada, muy pocas veces, hay que aprender a comprar con conciencia Así que nada, de cara a los próximos meses probablemente empiece a renovar mi armario con algunas cositas que me hacen falta, básico, voy a hacer limpieza de mis tres armarios tanto este de aquí, ese de allí y también el otro de abrigos y chaquetas que tengo en la otra habitación ¡Vamos al lío! Como siempre ya sabéis que en la cajita de descripción tendréis todas mis redes sociales por si me queréis seguir por allí y dicho eso ya sí que sí, ¡vamos al lío! Pues nada, voy a empezar por este armario en el que guardo la mayoría de cosas que son de verano y como ahora vengo de esa temporada, venimos de verano, pues sé perfectamente lo que tengo y sé perfectamente lo que quiero eliminar Además también, no sé si lo veis, pero guardo pantalones largos tanto jeans como pues pantalones estampados o de punto o de otro estilo En general, todos los pantalones largos y bueno, abajo que eso sí que no lo veis, guardo los bolsos que os lo he enseñado en alguna ocasión guardo también ropa deportiva, ropa de andar por casa y pijamas Así que vamos a empezar Voy a empezar por los tops que creo que hay mogollón de tops que quiero eliminar porque es que no me he puesto, ya os digo, ni la mitad Este de aquí se va a ir fuera, creo que es de la marca Rijoas que me lo enviaron, lo elegí y vaya pero no me lo pongo porque me queda demasiado estrecho y me resulta un poco incómodo así que se va fuera No voy a quitar todavía las perchas porque como lo tengo que vender en Vinted y tengo que hacer fotos y todo eso, de momento lo voy a dejar así Veo por aquí que tengo estos dos tops ahí tirados que de nuevo no me los he puesto Este de aquí tiene más años que el Atos, os lo juro, creo, de Lefties y ya os digo, lo tengo desde hace un montón de años y llevo un montón de años sin ponérmelo así que creo que ya llega el momento de retirarlo Y por otro lado, este top creo que me lo compré el año pasado en Shane y la verdad es que no me lo he puesto apenas nada aunque el color me gusta y me gusta más que otro que me compré prácticamente igual este de aquí naranja y este es que sí que sí, no me lo he puesto nada de nada así que este lo voy a eliminar la verdad es que es muy favorecedor en la parte del pecho y tal pero es que este color yo no sé por qué me lo compré Este en cambio, así como teja, no me disgusta así que este sí que le dejo y luego tengo este de aquí verde que también es de Shane que no sé si eliminarlo también porque, de nuevo, es que no me lo he puesto no sé qué hacer, si darle una oportunidad y dejarlo por el año que viene, a ver si le doy caña de momento lo voy a dejar, ¿vale? lo voy a dejar junto al otro tejita y ya está vale, salen de aquí otros tres top en rosa fucsia o sea, ¿qué me ha pasado a mí con este color? el primero, este, que es de Primar y como ves está súper dado de sí porque tiene bastantes años también y al final como es goma, es nido de abeja pues se da de sí este directamente pues lo voy a tirar, obviamente tengo este de aquí, que es que, de verdad no sé en qué momento hay cosas no sé si os pasará, que compras cosas y luego dices pero yo ¿para qué me he comprado esto? si en realidad tampoco me gusta este lo voy a vender, porque es que está nuevo o sea, es que no sé si me lo he puesto alguna vez este otro top rosa también lo voy a retirar porque no me lo he puesto nunca, la verdad pero es que hace unas cosas muy raras es como que de atrás se baja mucho y luego al tener estos volantes las que tenemos pecho pues nos hace todavía más pecho y no me parece nada favorecedor así que este lo elimino lo voy a vender también porque está nuevo prácticamente vale, sale por aquí este top que en realidad no es feo, ¿vale? no es feo pero tiene aquí una mancha que no sé si será chocolate o qué será que la verdad no sale entonces claro, como no sale y tiene ahí una mancha pues no me lo quiero poner así que este lo voy a expulsar este obviamente pues tampoco lo voy a vender no sé si se lo daré a alguien de mi familia que a lo mejor sepa quitar la mancha o tal o si no pues a la basura otra cosita que voy a retirar va a ser este top que en realidad no está mal no es feo pero es que no me lo pongo apenas chicas así que es de manga corta tiene así como un volantito se abrocha con estos cordoncitos ¿vale? son de estos de atar así como cruzado y yo os digo no está mal pero es que no me lo pongo hoy estoy con la pena en bajo mínimos quiero decir que no me da pena nada o sea, de verdad quiero eliminar la mitad de mi armario porque muchas veces me pasa que digo jolín, qué pena y si en algún momento me lo pongo tal pero hoy bajo mínimos sale por aquí ese top que en realidad no sé si me vais a creer pero era de mi madre se lo cogí a ella me gustó un montón y ahora no termina de convencerme como que siento que me aporta más edad de la que tengo así que me da pena creo que lo voy a sacar de la colección chicas es que ya no me veo con él no es feo no es feo pero que no que ya no se me olvida que no las tengo que sacar todavía de la percha leche continuamos para bingo aquí es donde necesito vuestra ayuda chicas porque estoy os lo juro desesperada mira yo soy una persona que suda mucho ¿vale? me voy a echar de hecho alguna vez lo hago me echo hasta dos desodorantes a la vez uno en rolón y otro en spray pero aún así yo sudo mucho ¿vale? ¿qué pasa? que con los top blancos lo que hago es que dejo toda la sila como amarilla y me da una rabia porque es que literalmente no sale en la lavadora entonces no sé qué hacer ¿hay algún truco? ¿hay alguna no sé alguna alternativa? porque es que os juro que tengo que tirarlos todos una vez que me lo pongo como un par de veces se me pone la parte de la sila amarilla y ya no hay modo de eliminar esa mancha así que no sé qué hacer no sé si tenéis algún truco no lo sé tampoco he probado mucho la verdad tengo que decir no he probado muchos trucos pero necesito algo que de verdad funcione así que si tenéis algún consejillo por fin dejádmelo en comentarios porque es que os necesito literalmente este top por ejemplo que me lo compro hace unos meses pues tiene esto como amarillo y ya pues no quiero ponérmelo porque está como sucio aunque no está sucio pero me entendéis de momento lo voy a dejar guardado por si alguna tiene algún consejillo y puedo solucionarlo vale otro top que voy a eliminar que este ya tiene unos añitos y es de estos de nido de abeja que se dan de sí y esto ya está fatal o sea es que horrible así que este directamente lo voy a tirar este otro top también tiene bastantes añitos y la verdad que no me lo pongo así que lo voy a eliminar directamente es de estos así de tirantes pero no no me mola os juro que este top debe de tener como 8 años me lo compré en Zara hace un montón de tiempo y es de estos que se llevaban antes con volantitos así como de rayitas y no sé es como que le tengo mucho cariño por esa época y por eso estaba como tardando en eliminarlo porque hace 1500 años también que no me lo pongo y creo que ha llegado el momento chicas hoy que estoy con el mood este de limpieza máxima y tal lo voy a eliminar madre mía la de perchas que estoy liberando más todas las que quedan de las prendas que voy a vender en Vinted que ganas tenía de este momento os lo juro mira que este top lo compré en Zara por tener así una prenda básica en negro que se fuese así un poquito de arreglar y tal y nunca me lo he llegado a poner o sea nunca lo he llegado a estrenar la verdad que no está mal porque esto se ata así con un nudito y tiene como un estilo de cuello halter que ya os digo no está nada mal pero como que no me lo pongo no sé no me encanta tampoco ya entonces este lo voy a eliminar lo voy a dejar para vender porque la verdad que está nuevo este top tampoco me lo pongo chicas este creo que lo pillé por YesStyle creo recordar la verdad que la tela está muy bien tiene así una formita de pecho como un cuadrado no está mal pero entre que me está un poco ajustado tengo que decir y que ya no va mucho con mi estilo pues nada en cuanto a tops así veraniegos habríamos terminado este es el resultado la verdad es que se nota muchísimo más vacío y menos mal bien voy ahora con el tema pantalones antes de pasar a vestidos y shorts y todo eso lo que más me apetece es meter mano a los pantalones así que vamos a ver porque de aquí también hay muchos que no me quiero poner ya vale pues según estoy viendo de los jeans todos me valen todos me van bien así que voy a pasar directamente a esa montaña estos de aquí son nuevos así que estos sí que me los quedo este de aquí blanco también este negro también este de aquí es un pantalón de lino blanco obviamente también me lo quedo estos blanquitos de aquí también no sé si os acordáis de estos pantalones que compré el año pasado en Straybarious que no son muy gordos pero tienen ese metalizado tan bonito así que también me los quedo estos de aquí verdes la verdad es que ya no me los pongo mucho son de Primark del año pasado creo recordar pero por el color y tal creo que me los voy a quedar a lo mejor le doy alguna que otra oportunidad y ya estos dos de aquí creo que los voy a eliminar porque son demasiado skinny y creo que ya no me los voy a poner tanto la verdad por lo menos este sí que sí lo voy a expulsar y este creo que lo voy a dejar es de Straybarious lo voy a dejar porque creo que a lo mejor sí que le puedo dar alguna salida pero vaya lo voy a tener ahí ahí en dudilla estos de aquí verdes los voy a eliminar también porque son estos finitos que en verdad me gustan pero ya no me los pongo mucho están un poquito desgastados así que estos directamente no los voy ni a vender luego este de aquí también lo voy a expulsar junto a este y junto a este estos tres porque llevo mucho tiempo con ellos que ya no me los pongo tanto y jolín es que son de otras temporadas son así más skinny total que no me los voy a poner así que no voy a tenerlos ahí más tiempo estos sí que los voy a dejar que son tipo flare de Zara lo compré hace como un año o así y estos sí me los pongo de hecho estos los voy a poner por aquí estos son de primar de hace ya unos años y la verdad es que ya no me gustan así que los voy a vender estos son estos de polipiel de Zara los típicos que tienen el mismo como la misma forma que los de marine straight pero pues eso en versión polipiel el negro es que estos me los pongo un montón así que estos se quedan salen también por aquí estos que son tipo mallas de efecto piel también y además hola pero bueno como se han quedado bueno son de estos que tienen pelito por dentro son súper calentitos pero es que mirad como se me han quedado los blancos que me costaron 40 euros en calcedonia o sea hola estoy flipando me habéis tenido el pantalón negro que estaba justo encima no sé lo pondría a lavar a ver si se quita pero a mí esto no me da buen rollo y luego los otros son estos de aquí de cuadritos bitchy que la verdad es que creo que estos también los voy a retirar porque ya es que no me los pongo nunca son además súper súper skinny que ya es que no me los pongo de verdad estoy flipando con los blancos estoy en shock ya que estoy voy a colocar también estos que compré hace poquito en extra y varios que todavía no los había colocado aquí y los voy a poner aquí donde los estampan todavía no he estrenado ninguno pero vaya que no voy a tardar nada porque hace ya un tiempo aquí en Toledo hace súper malo ya va llegando el fresquito y va apeteciendo vale voy a seguir por los pantalones que tengo colgados en perchas porque normalmente son más finitos no quiero que se arruguen tanto entonces los voy colgando por aquí vale no sé que hay aquí creo que es un mono negro que no sé si me gusta la verdad de hecho creo que no me lo he llegado a poner nunca y efectivamente no me gusta mucho mirad es este de aquí así que como está nuevo este le voy a vender sé que muchas me diréis que por qué no me pongo las cosas que tal y la mayoría de cosas no es que me las compre yo y no me las ponga sino que a lo mejor hago colaboraciones con marcas y luego a lo mejor la ropa pues no me la ha puesto o lo que sea me llaman ¿sí? no me lo puedo creer amigas me acaban de llamar de Amazon que me van a traer ya una cámara nueva que me he comprado y estoy emocionada porque es para los vlogs y creo que voy a dar como otro toque de calidad a los vídeos y tengo unas ganas de probarla que estoy emocionada me ha costado una pasta pero es lo que hay vale este mono de aquí sí que me lo voy a quedar porque me lo pongo luego aquí tengo bastantes pantalones por lo que veo estos de aquí son unos tipo flare que los compré creo que fue en Bershka o algo así y estos son súper cómodos así que estos me los quedan luego tengo otros tres que son como más de arreglar ¿veis? pero lo que no me gusta es que son con la pata un poco estrecha que ahora ya se llevan más anchos igualmente los voy a dejar porque al final son un básico ¿vale? de armario así que los voy a dejar por si en alguna ocasión necesito ir un poco más arreglado no es que yo use mucho este tipo de pantalones pero bueno los tengo en negro en beige y en camel vale salen por aquí estos dos pantalones que ambos me gustan así que de momento los dejo de aquí sí que voy a eliminar unos mirad tengo estos de aquí de mango que estos sí que me gustan luego tengo estos de aquí que los voy a dejar porque los tengo de recuerdo que me los compré en Tailandia y son los típicos que se llevan siempre en Tailandia son además preciosos en cuanto al color no me los voy a poner seguramente en mi día a día pero oye de recuerdo porque me los compré allí y estos me los compré en Shein para ir a Tailandia recuerdo y para el mood que hay allí me gusta pero para el mood de aquí no entonces dentro de poco sí que voy a volver al sudeste asiático que bueno ya os contaré todo esto porque yo sigo en shock pero bueno pero aún así ya no me gustan tanto así que los voy a los voy a eliminar estoy súper emocionada de verdad que ganas tengo de probarla esta tarde porque ahora mismo no puedo la probaré a ver que tal pero es que mirad como es si parece te me encanta vale vamos a continuar por estos otros de aquí estos me los compré en Shein y son súper cómodos por cierto de este estilo así como como elástico pero luego debajo estoy viendo aquí otra cosa vale ya sé lo que son lo voy a dejar ahí tal cual porque son unos pantalones tipo palazzo también pero tienen otro tipo de tela como más de arreglar en negro y también me los pongo así que estos se quedan a ver que hay aquí vale estos son otros pantalones negros del estilo que también me los voy a quedar al igual que estos de aquí que son así como en burdeos creo que también me los voy a quedar es que al final son como básicos que sí que me pongo la verdad vale voy a mirar ahora ya los shorts y las falditas de esta parte creo que no hay nada de aquí creo que esta porque esta me está un poquito ancha grandecita entonces como que no voy mucho a ella porque no siento que me quede bien básicamente entonces nada esta la voy a eliminar está prácticamente nueva porque lo compré año pasado en Shane y de estos los voy a dejar también porque sí que todo esto me lo pongo bueno sí que voy a eliminar estos porque la verdad que me están bastante estrechos son unos shorts así negros así que estos se van de aquí creo que todo bien también bueno este vestido creo que lo voy a eliminar porque no me lo he puesto todavía desde que lo compré de hecho no sé si lo cogí en la web de Temu creo recordar así que nada este lo elimino este de aquí también lo voy a eliminar este verde que yo hace bastante que no me lo pongo y este también este es de Primar de hace como dos o tres años y la verdad que me lo he puesto muy poquito porque al final es un color muy atrevido y con cuadritos bichí no me súper encanta la verdad sé que no me lo voy a poner así que es mejor venderlo lo voy a dejar en la percha y ya por último este top de aquí es como de tweet este creo que me lo regaló mi prima y tiene hasta la etiqueta mira era de Zara está ahí medio cortada y se ha quitado el precio pero vaya que me lo regaló mi prima porque ya no se lo ponía y al final pues yo tampoco me lo he puesto tiene aquí en la manga como unas perlitas y nada este lo voy a vender vale pues ahora sí tendríamos limpieza hecha de este armario estoy muy orgullosa de mí porque es que he eliminado tantísimas cosas ahora os enseño de bolsos no voy a hacer limpieza porque la hice hace poco así que está bien mirad aquí tenemos todos los shorts esta mini falda y todos los pantalones que he eliminado o sea son un montón y luego por aquí tenemos el resto mirad de perchas colgaditas aquí también uy que se cae veis todo esto eliminado así que oye bastante orgullosa de momento de lo que llevo quitado que era lo que más me interesaba la verdad la parte esta de verano que al final pues sabía lo que tenía y lo que no me ponía y tenía muy claro que quería eliminarlo bueno chicas hoy es otro día me veis con la misma ropa y todo pero es otro día vale porque la verdad que si no se me hace como muy largo voy a hacer limpieza ahora de este armario que es donde tengo la mayoría de cosas de invierno la verdad tengo aquí todos los jerseys allí tengo camisa y luego aquí en los cajones tengo cositas de pues tanto sudaderas shorts también tengo algunas cosas de manga corta así que vamos a empezar vale lo primero que voy a eliminar y por lo que estoy viendo no voy a eliminar demasiadas cosas este jersey de aquí que es azul marino la verdad es que no me lo pongo nunca así que este se va afuera poco más amigas yo creo que ya está no voy a eliminar ninguno más la verdad es que el año pasado hice bastante limpieza de jersey así que de momento este año se va a quedar así yo creo que sí vale pues en cuanto a jerseys habríamos terminado voy a pasar aquí a la parte de las camisas y de las blusas aunque también tengo vais a ver algunos bolsos que los tengo aquí en este organizador en cajas y tal así que vamos a ver que sacamos de aquí vale esta camisa de aquí esa es así como para la playa y tal y no sé qué hacer si quedármela o no yo creo que de momento la voy a dejar aunque está hiper arrugada de no haberla usado nunca o casi nunca y estar ahí super arrugada en el armario pero bueno esta creo que la voy a eliminar porque aunque no es fea es bonita llevo mucho tiempo sin ponérmela y eso significa que ya deja de gustarme y ya no me la pongo así que esta sé que muchas la vais a querer la voy a vender porque siempre me preguntáis por ella así que esta amiga ya sabéis a la venta esta blusita de aquí no termina de usarme mucho el cuello de hecho creo que solamente me lo he puesto una vez es una blusa super elegante así como de gasa y para yo que sé cenas de navidad eventos así un poco más especiales no sé siento que es un cuello como muy cerrado para mí no termina de encajarme mucho no sé no termina así que esta la voy a vender esta otra blusita de aquí también la voy a vender porque no me la pongo mucho es muy bonita la verdad pero es que no le doy el suficiente uso mirad tiene una tela espectacular esta también la voy a vender está prácticamente nueva me la he puesto como dos veces esta otra camisa que también voy a vender esta es muy muy bonita es de Shane la compré creo que fue hace dos años o así y me la he puesto super poco desgraciadamente mirad que mona que es pero de nuevo no le doy el suficiente uso a migas así que para tenerla aquí muerta de risa prefiero venderla esta especie de blusa kimono no podremos hablar que es de Zara también la voy a vender tiene bastante tiempo y tampoco la he usado mucho pero tengo que decir que para primavera es super cómoda super gustosa y super fresquita vale voy a vender también esta como chaquetilla de Zara así en un verde militar que ahora mismo se lleva muchísimo este color pero tengo otras chaquetas de este estilo y al final esta como que la dejo un poco arrinconada así que esta también se va a 20 estas dos chaquetitas de pana hay debajo hay un kimono también también lo voy a vender esta chaquetita de pana rosa es super super bonita queda chulísima pero ya es que me la pongo super poco este kimono que es de Springfield monísimo como de terciopelo de ante con florecitas también lo voy a vender es muy chulo pero es que de nuevo no me lo pongo y mirad tiene esto aquí debajo estos flequitos y también voy a eliminar de mi colección esta chaquetita beige también de pana muy mona ahora para el otoño pero vuelvo a repetir lo mismo es que no me lo pongo creo que ya está si yo creo que ya está esta es la limpieza que he hecho de las blusas me siento bastante bueno blusas, camisas jerseys y me siento orgullosa en cuanto a sandalias shorts camisetas y tal no lo voy a tocar porque hice limpieza hace no mucho entonces pues está bastante limpio respecto a todo eso así que así se va a quedar este es el armario donde tengo guardadas todas las chaquetas todos los abrigos e incluso abajo guardo también botas y botines que no me caben allí en el armario de mi habitación así que nada acabo de hacer un poco revisión y la verdad es que lo voy a dejar así porque recordando en la última limpieza que hice eliminé un montón de chaquetas y de abrigos así que al final me quedé con todo lo que más utilizo de todas maneras cuando ya se acabe el otoño y el invierno pues habré visto que me pongo y que no me pongo y a lo mejor pues vuelvo a hacer una limpieza pero vaya de momento tengo aquí la chaqueta vaquera blazer chaquetitas así finas los abrigos de pelo abrigos normales tengo este chaleco de aquí de borreguito otra chaqueta de borreguito y ya el resto son básicamente plumas o chaquetas de doble faz vale esta es mi colección de abrigos y de chaquetas así que nada bombones aquí termino el vídeo de la limpieza de cluttering de mis armarios espero que os haya gustado espero que os haya entretenido y desde aquí os animo a que vosotras también lo hagáis que vais a ver la mejoría vais a recuperar espacio vais a recuperar perchas y además pues vais a ver que es lo que tenéis porque muchas veces no sabemos ni lo que tenemos y vais a ver que es lo que más os ponéis que es lo que menos os ponéis y si además lo que no os ponéis lo vendéis en vintage pues oye os ganáis un dinero y yo oye que parece una promo de vintage pero no es que literal que vintage lo utilizo muchísimo y es ahí donde vendo mi ropa vaya así que nada bombones como siempre en la cajita de descripción os dejo todas mis redes sociales también mi cuenta de vintage por si me queréis seguir por allí y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!